Muchachita de mi vida, dueña de todo mi amor Por lo mucho que te quiero yo te canto esta canción Pa' decirte que te llevo dentro de mi corazón Muchachita de mi vida, cuando me acuerdo de ti El corazón me palpita, casi se quiere salir Nunca me hagas un desprecio porque de amor puedo morir Ya sabes cuanto te quiero, no me vayas a olvidar Un pedacito quisiera de tu cuerpo acariciar Y mis labios tu boquita con mucha pasión besar Muchachita ya no me hagas, ya no me hagas esperar Que mis brazos ya te esperan para poderte abrazar Eres una gota de agua en el desierto para tomar Muchachita de mi vida, cuando me acuerdo de ti El corazón me palpita, casi se quiere salir Nunca me hagas un desprecio porque de amor puedo morir Ya sabes cuanto te quiero, no me vayas a olvidar Un pedacito quisiera de tu cuerpo acariciar Y mis labios tu boquita con mucha pasión besar Y mis labios tu boquita, casi se quiere animar Nunca me hagas un desprecio por mí